Esta es la verdadera causa de muerte del astro argentino, Diego Armando Maradona, y no, no es como te lo dijeron. Si quieres saber cual fue ese detalle que detonó el desceso del campeón mundial, mira este video hasta el final. Como es bien sabido, el crack mundial dejó de respirar durante el mediodía de este miércoles, en la Argentina, y por decreto nacional, habrá 3 días de luto en la nación. Esta fue la verdadera causa de su muerte. El exfutbolista argentino, Diego Maradona falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad, según informó su jefe de prensa F. Murió Diego, le dijo a F. Sebastián Sanchi, el jefe de prensa del campeón del mundo con Argentina en México 1986. Alrededor de las 13 horas local, algunos medios argentinos informaron que Diego Armando Maradona sufrió un paro cardíaco en su domicilio de la provincia de Buenos Aires y que al menos 4 ambulancias se dirigieron a su vivienda. Sin embargo, eso no es todo. El desceso fue anunciado poco después por el canal Todo Noticias, que aseguró que había hablado con Matías Morla, agente y amigo de Diego Armando Maradona. El entrenador de fútbol, de 60 años estuvo a principios de noviembre 10 días internado en una clínica de Buenos Aires por anemia, deshidratación y con un bajón anímico, pero al hacerle chequeos se le diagnosticó un hematoma subdural por el que fue operado. Luego, el técnico de gimnasia y esgrima La Plata tuvo algunos episodios de confusión que los médicos asociaron a un cuadro de abstinencia, cuadro al que no prestaron atención, y hoy sucedió lo inevitable. Que en paz descanse el bicampeón mundial, que tantas sonrisas sacó, no solo a Argentina, sino al planeta fútbol. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Murió naturalmente Maradona, o hay mano negra detrás de todo? Te leo en la caja de comentarios. Suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias!